Ante las situaciones de inseguridad que se han presentado en los últimos días en todo el Estado, particularmente en la zona centro-norte de la entidad y específicamente en las carreteras, consideramos necesario reforzar las medidas de seguridad a través de diferentes estrategias con la participación de la recién creada Policía Estatal de Auxilio Carretero del Gobierno del Estado y la reivindicación del operativo escalón para ofrecer mayor seguridad a las personas que requieren transitar nuestras carreteras. Por lo anteriormente expuesto y fundado, ante esta soberanía popular, acudo a presentar el presente punto de acuerdo. Artículo 1. El Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas, con absoluto respeto a las pequeñas competencias, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado para que en los términos de sus atribuciones, en coordinación y colaboración con la Policía Federal, gestione la implementación del operativo escalón y en su momento participe a través de la Policía Estatal de Auxilio Carretero en el funcionamiento de este operativo. Estatal de Auxilio Carretero